Vamos a comenzar mirando un pasaje en las Escrituras, quizá Jacob lo pueda poner en la pantalla, que está en Jeremías, el profeta Jeremías, y capítulo 29. Seguramente es un pasaje conocido por la mayoría de vosotros. Es una carta que el profeta Jeremías escribió para aquellos que iban a estar exiliados de la tierra de Israel por 70 años. Y, entre otras cosas, el profeta les dice así, Jeremías 29, y versículo 4, en adelante. Así ha dicho Yahvé de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Edificad casas y habitadlas, y plantad huertos, y comed el fruto de ellos. Casados y engendrar hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos, y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí, y no os disminuyáis. Y procurad la paz de la ciudad, a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Yahvé, porque en su paz tendréis vosotros paz. Y, enlazado con esto, también, el apóstol Pablo, escribe unas palabras a su discípulo, compañero Timoteo, que podemos leer en Primera de Timoteo, capítulo 2. Vamos despacito, buscando el pasaje, para que Jacob tenga tiempo de ponerlo en la pantalla. Primera de Timoteo, capítulo 2, y nos dice en sus primeros versículos. Exhorto, ante todo, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, y acciones de gracias, por todos los hombres, por los reyes, y por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente, en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Quiero que retengáis en vuestra memoria estos versículos que hemos leído, porque después nos van a servir a lo largo de esta pequeña o corta exposición que vamos a hacer, y también en la tarde. En este día de la Reforma, he tomado este tema, Evangelismo y Cultura, a la conquista del corazón de Europa. La primera pregunta que debemos de hacernos es, con respecto a Europa mismo, ¿qué es Europa? ¿Cómo ha llegado a Europa a ser lo que es hoy, para bien o para mal? ¿Hacia dónde se dirige nuestro continente? ¿Qué será de ella, y por tanto, qué será de nosotros, tras la confrontación y el resultado de todos los frentes políticos, sociales, ideológicos y económicos, en los que se encuentra envuelta en la actualidad? No tenéis nada más que ver las noticias constantemente, sobre todo si sabéis cruzar más allá de la crisis económica, de la que se está hablando tanto, hay otro tipo de crisis, también igualmente extendidos. ¿Podemos nosotros en general, las personas, el pueblo, la masa, y los cristianos bíblicos en particular, aportar algo a su desarrollo, si es que todavía Europa no ha alcanzado la madurez que está buscando? ¿Podemos, con nuestra fe, nuestro cristianismo, salvarla de sí misma, si es que Europa se está autodestruyendo? ¿Podremos, desde la iglesia, levantar muros de protección? ¿Es decir, de alguna manera poder evitar todos los enemigos que de fuera quieren dañar y quieren acabar con lo que entendemos que es Europa? Es decir, ¿tiene el cristianismo y el cristianismo bíblico del que hablamos algo que decir a todo lo que estamos viviendo y de lo que estamos experimentando en la actualidad? Estas preguntas, me las he hecho yo personalmente, que me han motivado, pero seguramente son preguntas que vosotros también os estáis haciendo de una manera u otra, directa o indirectamente, algunas nuevas preguntas diferentes a las que yo estoy haciendo, pero en el mismo tema. Solamente lo podemos tratar de una manera muy limitada, no podemos ampliar y ver todo lo que quisiéramos hablar y decir acerca de esta cuestión de Europa y de nuestra influencia cultural y más que cultural. Pero quizá pudiéramos vernos e incitarnos a seguir investigando, a no conformarnos, a simplemente tener cierta luz de vez en cuando y acabar con ello. Que cada uno de vosotros salga de este día, el día de la reforma, deseando investigar más de lo que otros han dicho y de lo que vosotros pensáis que se pudiera hacer para beneficio de nuestro continente y de nuestro país. Yo particularmente me he sentido muy afectado e influenciado por un libro que leí, que se llama El libro que dio forma al mundo. Hasta hace poco, Pepe ayer me mostraba de que estaba en español, yo lo había leído en inglés, pero os animo a que busquéis este libro. Es de un indio que es cristiano y que está haciendo un trabajo social evangelístico en su propia tierra. Y tiene una visión muy clara y muy contundente, muy fuerte, que nos trae ideas muy poderosas. Una parte de mi conferencia está basada en lo que yo mismo descubrí con su lectura. ¿Por qué hablar de Europa y no hablar de España? Bueno, porque mirando a nuestro alrededor tendremos que decir que si Europa no funciona, si Europa no se protege, si Europa no se edifica y llega a una madurez espiritual, emocional, de la que vamos a hablar, pues España tampoco. Le guste o no a esos fuertes nacionalistas, España está vinculada a Occidente y muy especialmente a Europa. O Europa se mantiene y España se mantiene, o Europa cae y España cae también. La conquista del corazón de España está muy afectada también por la conquista de todo el Occidente. Europa es más que un cúmulo de naciones unidas por fuerzas políticas, económicas y militares. Es más bien como un ser vivo en constante cambio desde hace siglos. No le podemos poner una fecha de nacimiento a Europa porque ha ido modificándose. No estoy hablando ni pensando en el mercado común europeo y lo que eso implica de la Europa de hoy a la que pertenece España, sino algo más que todo eso. Conquistas y reconquistas militares, los matrimonios reales, los pactos secretos y políticos, poco han aportado a lo que es Europa hoy. Quizá la han vestido, la han adornado o la han escondido bajo harapos y hábitos, pero nada más. Algunos de vosotros estaréis seguramente aficionados a esa serie de televisión llamada Isabel. Y podemos ver un poco de esos entresijos monárquicos y esas peleas entre pequeñas naciones en lo que hoy se llama España. No tengo ningún interés en estas cosas. No estoy pensando en el problema actual de Cataluña, país vasco, gallegos, andaluces o manchegos. Esos nacionalismos pequeños o esos nacionalismos grandes salen más allá de mi inquietud. Este continente, que es Europa, tiene un corazón y una conciencia que le ha hecho diferente a otros imperios, naciones y culturas. Y ese corazón se lo ha dado su propia historia, cultura y ciencia. Ortega y Gasset, nuestro famoso filósofo o pensador, decía que soy yo y las circunstancias. Europa es Europa, ella misma y sus circunstancias. No se puede entender la Europa actual sin el cristianismo. Y aquí es donde yo quiero hacer énfasis. Si ha llegado hasta donde ha llegado es gracias a los principios bíblicos que de una manera u otra han sido implantados en sus venas. Aunque a veces, lo reconocemos, haya sido de una manera torpe. Cuando penséis en Europa, no podéis aislarla de una conciencia, de una historia y de una ciencia cristiana. Y estamos hablando de una ciencia cristiana bíblica. Europa ha dejado el feudalismo en la que se encuentra aún el mundo islámico. Ha roto con supersticiones y castas como las que tiene aún todavía Oriente. Se ha protegido de dominios lelinistas o maoístas, etc., gracias al cristianismo. Podéis ver como en los años pasados Europa ha ido cambiando y modernizándose y enriqueciéndose en todos los aspectos, mientras otras culturas han quedado en un mero fundamentalismo antiguo y medieval. Le debemos, en realidad, muy poco al mundo griego o romano o islámico del pasado. Como no sea lo que impusieron a la fuerza. Es verdad que en todo tiempo y en cada cultura ha habido personas que han destacado de ideas que han llegado a nosotros de otros lugares, de otras culturas. filósofos, médicos, matemáticos, artistas, descubridores. Pero ellos no han cambiado o mejorado la cultura y la sociedad en general hasta que no llegó el momento en que Europa las tomó con una conciencia cristiana, con unos principios bíblicos. Aunque cuando leáis en la historia y de la ciencia nombres en árabe y nombres griegos que han hecho grandes cosas, en realidad ellos pudieron ser descubridores. Pero los que ejercieron su extensión y su riqueza fue en un contexto netamente cristiano europeo. Mirad, por ejemplo, la familia. El tema de la familia. La Escritura misma, la Palabra de Dios, tiene un amor específico, perdón, un libro específico acerca del amor conyugal. Sabéis que me refiero a cantar de los cantares. Y que podemos ver mandamientos también específicos para proteger la misma familia. Éxodo, con los diez mandamientos. Principios básicos para una unión firme y definitiva de un hombre y de una mujer. Y podéis ver en Génesis 2 y el Señor Jesús en Mateo 19. Es verdad que la mayoría de las culturas, entre ellas el catolicismo y el islam hoy, hablan de moralidad. Me siento asustado cuando escucho el islam que habla por televisión en su propaganda de cómo ellos tienen un contexto, un concepto de moralidad muy alto. Y no nos podemos dejar engañar. Aunque ellos hablen de moralidad y de protección, en realidad podemos ver cómo esconden y anulan a la mujer. Tratan de dominarla, no tratan los temas de sexualidad. Implica obra acción femenina, vendar los pies de las mujeres. Podemos ver todavía en ciertas culturas la mujer jirafa de cómo se apedrea públicamente a las acusadas y no acusados de adulterio repudiar las víctimas por la violación y son víctimas y así un largo etcétera. Y no solamente es islam al que tenemos que acusar de esto. En todo caso, podemos decir que el cristianismo es quien ha extendido o entendido esta moralidad que es con libertad. Moralidad sin libertad es esclavitud. Y la libertad sin moralidad es destructiva. Por eso, los primeros en luchar por la liberación de la mujer y que defendieron el sexo como algo deseable en el matrimonio y no sólo para procrear, fueron países cristianizados y realmente cristianos bíblicos. La Biblia ha inculcado en el occidente que el ser humano tiene valor por sí mismo. Que todo lo que hay que hacer, hay que hacerlo para la gloria de Dios y eso en primer lugar, en segundo lugar, por el bien del ser humano. Los mandamientos que no han podido ser igualados que nos dice la Escritura amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Lo podéis encontrar en varios lugares de las Escrituras. Esa sentencia, esa frase, es la raíz para luchar contra la esclavitud. Es verdad que nos parece que fue tarde, pero más vale tarde que nunca. O cómo se han luchado contra las clases sociales. Los cristianos son los que hemos entendido y se ha entendido y se ha aplicado en Europa de una manera u otra el beneficio del ser humano como tal. El cristianismo bíblico fue pionero en luchar por implantar la libertad de conciencia. Y ahí yo quisiera señalar cuando los reformadores defendieron su propio deseo de ser libres en su conciencia para vivir su fe, a la misma vez en España podemos ver que los españoles fueron grandes defensores incluso en primera línea para defender la libertad de conciencia, incluso para los que no pensaban o no sentían de la misma manera. que los héroes, los héroes de hoy, no son guerreros o conquistadores sino aquel que lucha con entrega total por el otro. No sé si se está oyendo un pitido por ahí, ¿no? No soy yo, ¿eh? Si hablamos de ciencia diremos que, por ejemplo, cuando tratamos asuntos como la ecología asuntos que podemos ver ya en el mismo Génesis 2, en el tiempo de la creación que el conflicto que algunos quieren hablar y traer constantemente entre ciencia y Biblia o ciencia y fe, es más un conflicto moral que no científico. Que el conocimiento, y esto es importante que lo podamos entender, el conocimiento y la tecnología no pueden estar separados y que, por tanto, los grandes descubrimientos deben ser aplicados para mejorar el mundo y la dignidad del ser humano. Ha habido grandes descubrimientos que se han quedado aislados pero ha sido la conciencia cristiana influyendo en Europa que ha tomado esos descubrimientos y lo ha aplicado en la tecnología para aliviar y fomentar los beneficios en la sociedad. Por ejemplo, estamos en La Mancha y hablamos de los molinos de viento. Seguramente no es un descubrimiento decir que nosotros no inventamos los molinos de viento que nos vienen de tierras muy lejanas. Pero los molinos de viento que se inventaron en Oriente era para mover carracas en sus templos y que de pronto llegó la conciencia y la mente cristiana y cogió aquellos molinos de viento para sacar agua y llevarla por todas partes y así beneficiar la agricultura. Todavía podemos ver, desgraciadamente, hombres y mujeres llevando cada día sus cántaros de agua de lejos cuando ellos mismos inventaron el molino para poder llevar agua. Ese cambio de conocimiento y de tecnología lo hizo la conciencia cristiana en Europa. La polea fue inventada en templos budistas para ayudarles en sus rezos repetitivos pero nosotros, Europa y los cristianos, tomamos la polea para mejorar el trabajo. Podríamos hablar de otros muchísimos temas o descubrimientos que se han hecho en otras culturas el arado, la carretilla, las gafas, la tinta china, la pólvora y nosotros hemos sabido utilizar todos esos descubrimientos en tecnología para la sociedad. Europa es lo que es porque hemos sabido tomar la ciencia de otro y convertirlo en tecnología para el bien del ser humano y para la gloria de Dios. Si hablamos de ciencia, diremos que por ejemplo, perdón, eso es lo que estamos hablando, de la imprenta, que por ejemplo la invención de, la imprenta no fue de Gutenberg. Se inventó muchísimo antes en China, pero es simplemente para hacer pergaminos hermosos en templos y en lugares para una élite de la sociedad, pero fue aquí en Europa que encogimos aquella imprenta y la actualizamos de tal manera que quisieron ellos poder hacer libros para todos y poder repartir el conocimiento y la lectura, la información, cultura para todas las personas. Esto nos lleva también a la lengua, a los idiomas. Podéis ver a Lutero en Alemania o a John Wycliffe en Inglaterra o a Juan de Valdés en España, cómo ellos utilizaron la escritura y utilizaron la lengua para el beneficio de la gente a la hora de estudiar la palabra y enriquecieron sus idiomas. El alemán no sería el alemán sin Lutero, así como también Wycliffe en el inglés mejoró y actualizó el idioma para todas las culturas. Antes el latín era el idioma de los grandes y de los estudiosos, como todavía hoy, por ejemplo, cuando queréis leer el Corán y en ciertas culturas, el Corán tiene que hacerse en su idioma árabe antiguo clásico que nadie entiende. Y nosotros dijimos en Europa, la Biblia tiene que ser entendida por todos, hay que buscar el idioma del pueblo, hay que enriquecer los idiomas del pueblo. Todavía hoy, en España, se sigue estudiando el diálogo de Juan de Valdés, el diálogo de la lengua, que fue escrito para beneficio de los cristianos hace 500 años. El idioma español tiene mucho que agradecer a los reformadores. La universidad empezó en los monasterios, cuando unos frailes entendieron que la educación no debía ser privilegio de unos pocos, sino una posibilidad para todos. Esto nos recuerda, como por ejemplo, cuando algunos cristianos tuvieron que huir de Europa y esconderse en nuevos trabajos o plantaciones en la Nueva Inglaterra, los puritanos, que llevaron un gran conocimiento cuando se establecieron, tenéis que estudiar la vida, el comienzo de los puritanos en Nueva Inglaterra, en Estados Unidos, podréis ver cómo morían en gran cantidad y lo que buscaron en sus primeros años no fue establecer negocios ni perseguir brujas, como nos han querido engañar, sino levantar universidades. Solamente llevaban dos años en algunos de aquellos lugares y antes de negocios o fábricas tenían universidades abiertas para todos. Vamos a hablar de política. La democracia que hoy estamos disfrutando en España y en Europa, en Occidente, no es la democracia griega elitista. El mismo Platón criticaba como algo inadecuado la su misma democracia en las ciudades. Nuestra democracia es, sea la constitucional, republicana, monárquica, como podamos verlo, es netamente cristiana, nacida de una conciencia atada a las Escrituras. El principio moderno de la ley como algo sagrado, por encima de los gobernantes, viene no de Roma o del Imperio Romano, sino de la Biblia. Fue Teodoro de Beza, un reformador que con otros, hay varios libros sobre el tema, dijo, fijaros bien, Los magistrados eran, son siervos de la ley, no del rey. Que el pueblo puede existir sin rey, pero que no puede haber rey sin pueblo. Que el rey puede ser desobedecido o destituido, si no se somete a la ley. Dos siglos antes de la reforma, un gran escritor, es verdad, Maquiavelo, escribió un libro que se llama El Príncipe, donde él defendía que lo ideal sería un gobernante justo, honorable, que en su dictadura pudiera gobernar al pueblo por encima de la ley. Y siglos después, un pastor escocés, un pastor cristiano, dijo, Samuel Rutherford, La ley es rey, y por tanto los reyes se someten a ese rey que es la ley. Fue un descubrimiento y una defensa del que nosotros debemos de recordar constantemente. Fijaros bien la situación terrible que estamos viviendo en nuestro país, en España. Estamos sufriendo una corrupción inmensa en nuestros gobernantes. Se ha destapado la caja de tambora, ¿se dice, no? Y de pronto hemos estado descubriendo cuánto basura y cuánto mal olor se está descubriendo. Y nos da miedo a ver dónde llegamos. Todos estos políticos y poderosos corruptos. Edmund Burke, escribiendo en el tiempo de la Revolución Francesa, en 1790, escribió una carta a ellos que eran los portadores de la libertad, y les escribía así. ¿Qué es la libertad sin virtud? Es el más grande de todos los males posibles. Es locura sin freno. Los hombres están cualificados para la libertad civil, en la misma proporción a su disposición a poner cadenas morales a sus propios apetitos. La sociedad no puede existir sin poder que controle dentro o fuera de uno mismo. Y más adelante también, Robert Woodrop, que escribió a los gobernantes en Estados Unidos, él decía, o la palabra de Dios nos gobierna o serán los poderes de los hombres. O es la Biblia, dice, o es la bayoneta. Podemos ver, por tanto, cuál esencial es, y esto lo ha enseñado en el pasado, la mente o el corazón cristiano, que nuestros gobernantes, no solamente que sepan gobernar, sino que pongan límites a su codicia y a sus deseos en su corazón. Poner cadenas morales a sus propios apetitos. Tratemos el asunto de la riqueza. El capitalismo calvinista del que habla más Weber, hay un libro muy famoso que todos los que estudian economía tienen que leer, no es el capitalismo salvaje y descrealizado de hoy. Ese calvinismo pagano que estamos viviendo hoy no es el calvinismo de Ginebra, ni mucho menos. La Reforma enseñó bíblicamente que quien no quiera trabajar no debe comer. Por tanto, aquellos que han amontonado dinero en Suiza y en otros lugares deben dejar de comer. Eso lo está diciendo Pablo en Tesalonicenses. Que el trabajo debe de producir riqueza. Y la riqueza, dice, debe producir caridad y bienestar social. La aplicación del principio de sentido común, que dice, tanto tienes, tanto gastas, ha hecho a países occidentales prósperos y eficientes en contraste con otras partes del mundo. Algo que también ha ocurrido en España, donde una mente católica nos ha hecho vivir más allá de nuestras capacidades y pensando que todavía dependemos de otros externamente. Gana lo que puedas, gasta lo que puedas para el bien del ser humano, para el bien de la sociedad. Esto sí es un calvinismo o un cristianismo adecuado en la economía. Si se mira Internet, que Internet tiene cosas buenas también, en una página que se publica desde Alemania cada año, se llama así el Índice de Percepción de Corrupción, lo he mirado justo hace unos días, de 180 países donde se le está midiendo el nivel de transparencia y honestidad, los primeros que se encuentran, por ejemplo, Nueva Zelanda en primer lugar y Dinamarca en segundo lugar, los primeros son siempre los protestantes. Y los últimos en la cola son los países islámicos, comunistas, católicos. ¿Sorprendente? No. Entre ellos está España en el número 30. ¿Qué nos está diciendo este índice? ¿Cómo es que los que tienen principios cristianos bíblicos, por lo menos en su historia, aun cuando no en el presente, son los protestantes? ¿Y cómo es que en corrupción, y los máximos corrupción, se encuentra Afganistán o Somalia, en los últimos lugares? ¿No tiene esto algo que decirnos? ¿Y decirnos a la sociedad? ¿Y de la caridad? ¿Quiénes son los primeros en enviar alimentos, sangre, ayuda humanitaria y técnica en las catástrofes que se están produciendo y en las guerras a nuestro alrededor? ¿Quiénes fueron los que levantaron los primeros hospitales, hospicios, comedores, refugios, en India, China, África, etcétera? Misioneros cristianos. Y hoy, a pesar de sus deficiencias, las tenemos, sigue estando occidente en la cabeza de ello. Podríamos seguir en otras áreas y en otros asuntos, sería casi interminable. Europa es lo que es, por los inmensos beneficios que ha recibido por esa fuente inagotable que es la Escritura extendida por creyentes sinceros. ¿A dónde se encuentra hoy y hacia dónde camina Europa? ¿Qué le dicta el corazón y su propia conciencia? Creo, afirmo, casi, que está olvidando sus raíces espirituales, perdiendo los principios que la han enriquecido en todos los aspectos. Cuando alguien, bien lo sabemos, deja de creer, es capaz de llegar a creer cualquier cosa. Y este humanismo que tenemos hoy en nuestra sociedad, este nivel de cientifismo que le mueve a alguno, lo que está produciendo en su seno son adivinos y brujas, superstición, ridículas, fanatismos de increencias, adoradores del cuerpo, para mí me resulta curioso, triste, ver estos hombres lagarto con su piercing y sus tatuajes, mujeres Barbie que son adictas al Lipton y al Botox, de ese dinero que se ha hecho un ídolo de los poderosos cuyos templos sabemos que son los bancos y sus paraísos son los fiscales. del placer de lo efímero, del poder del sexo en internet, de la inmensidad de páginas que podemos encontrar allí o en los medios de comunicación o los lugares de entretenimiento, del sentir más que el del ser. no solamente sus raíces, también sus horizontes hacia donde camina han sido tocados y están siendo afectados o minados desde su base en la ética, en la bioética, la familia, la justicia, todo eso han perdido el horizonte y no sabe Europa mucho hacia donde dirigirse. hay graves retos que afrontar más pronto que tarde. La superpoblación pero una superpoblación desigual. En España se ha dicho hace dos días o tres días en España fijaros bien el 1% de la población tiene el 70% de la riqueza. En el mundo es el 1% tiene el 80% de la riqueza. ¿Cuántos tendrán algunos y cuán poco tendrán la mayoría? ¿Qué va a pasar en los próximos años cuando China y Oriente despierte y quieran ellos también tener la misma energía que nosotros estamos consumiendo o malgastando cada día? ¿De dónde se va a sacar? ¿Qué va a ocurrir cuando todos quieran los mismos privilegios que están viendo en la televisión cada día que está disfrutando Europa? ¿Qué va a ocurrir incluso con el agua? Los problemas de la población como está creciendo no se están resolviendo estamos cerrando los ojos y no es la solución que se levanten muros de separación ejércitos de disuasión o información de distorsión porque bien sabemos que nunca serán los muros lo suficientemente altos ni los ejércitos lo suficientemente disuasorios ni la información lo suficientemente convincente vamos a tener cada vez más problemas a nuestro alrededor la tecnología no puede estar en manos del poder económico la medicina no puede estar en las manos de las farmacéuticas ni la política en los corruptos ni la caridad en los ambiciosos ni la ecología en las manos de las petroleras ahora bien ¿dónde quedamos nosotros? volvemos otra vez a hacer memoria de lo que hemos leído de la carta que el profeta Jeremías escribía a los creyentes el pueblo de Dios que fueron llevados a la dispersión o al exilio ¿qué podemos hacer para despedirar las conciencias dormidas por los omníferos del pan y circo que hoy nos quieren traer de las conciencias que son aletargadas por las drogas del egoísmo y el privilegio el cristianismo tiene mucho que decir y hacer pero no el cristianismo folclórico y televisivo del que estamos acostumbrados o que nos quieren engañar los medios de comunicación no es del profesional o el jerárquico ni el cristiano supersticioso milagrero místico fundamentalista sino el cristiano o el cristianismo de la fe y la obra del compromiso y la constancia el de la expectación y la acción el de la capilla y la fábrica lo primero que debemos de hacer los cristianos es volver a la escritura a la biblia para algunos cristianos y aquí pongo cristianos entre comillas la biblia les es un extorbo un peso muerto del que quieren desprenderse os parecerá ridículo pero es cierto hay cristianos que les molesta la biblia y pasan más tiempo intentando borrarlo con su típez su típez humanista vendido al tiempo sobre los tiempos de hoy borrando todas las líneas sagradas que les molestan evolución creación ética homosexualidad biología aborto y todos esos temas que en lugar debería de ser aplicar con fe los principios que la escritura nos da cuando en realidad la biblia sabemos bien es la herramienta más adecuada para traer cambios y esperanza a Europa para otros la biblia es un libro mágico místico un amuleto para protegerse o evadirse de la realidad cuando en verdad es luz para el intelecto una enciclopedia para la fe que debe estudiarse y aplicarse no leáis las escrituras simplemente como algo de entretenimiento espiritual con unas prisas exageradas para después tomar vuestro desayuno o caer en el confort de vuestra almohada la escritura es una herramienta que tenemos que tener siempre lista y dispuesta la más adecuada en la sociedad en la que estamos viviendo tomar la biblia como la espada del espíritu cada día en vuestros devocionales para una gran parte de los europeos la biblia es una reliquia un adorno más que poder admirar en un museo no sé si habéis visto la película del libro de Lee un hombre que va defendiendo un libro que resulta ser la escritura y que al final se termina escondiéndolo en una estantería es una pena porque la biblia es mucho más que esto no somos nada sin la escritura no somos un no es un libro para admirarlo en sus portadas para guardarlo en un museo la escritura es el mapa genético de la conciencia y el alma de Europa sin la cual no se conocerá ni sanará ni se va a desarrollar la palabra de Dios es la comida que alimenta y que nos hace pasar de la niñez de la infancia a la madurez que es para ti hoy la escritura si te llamas cristiano y español o europeo hay que dar a conocer la escritura por todos los medios conocer creer comunicar debemos tener un lenguaje bíblico en el cada día tenéis que escribir en internet pero que cuando os lean enseguida por vuestras palabras y vuestros lenguajes sepan este es cristiano debemos estudiar interpretar y aplicar la escritura en todas las áreas con firmeza pero siempre con humildad la escritura tiene mucho que decir sobre la dignidad del ser humano la justicia social la economía la política etc es como ese manual en nuestra casa en el pasado teníamos una enciclopedia manual de medicina y cuando nuestras hijas se dañaban se cortaban tenían cierto dolor podíamos ir a nuestro manual que nos decía que podemos hacer en el momento de ayudar o aliviar en unas circunstancias la escritura es un elemento parecido en todo momento en toda circunstancia en toda cosa que nos ocurra ir a las escrituras y sacar los principios básicos para que podáis funcionar como cristianos y ciudadanos del mundo debemos enseñar los 10 mandamientos como el código ético fundamental y básico que no ha podido ser imitado ni igualado en ninguna cultura de la historia ninguna religión puede superar los 10 mandamientos o el resumen la aplicación de esos 10 mandamientos en dos segundo lugar daros cuenta lo que estoy haciendo son la escritura hemos visto segundo lugar debemos tener claro el lugar de la iglesia y los creyentes la iglesia somos el lugar de adoración pero también de formación nos edificamos en la iglesia para salir a la calle nos encendemos con la presencia del espíritu las enseñanzas del señor y la comunión con los hermanos pero después salimos para alumbrar o salar el mundo nos dice Pablo que no nos conforméis a este siglo sino renovados para que podamos entender los tiempos en que estamos viviendo por medio de la escritura debemos influenciar como verdaderos cristianos en todo el mundo no somos llamados dejaros bien hacer música cristiana arte cristiano ciencia cristiana y cualquier otra cosa cristiana y mucho menos hacer una Europa cristiana pero si somos llamados a salar con el salero de la gracia y es la gracia divina a todo el mundo en todas las artes convencer sin tener que vencer o dominar debemos por tanto preparar a hombres y mujeres para que guíen mejoren y cambien Europa por eso es crucial esencial que busquemos entre nosotros el consenso y la unidad dentro de la diversidad que hagamos una separación clara en lo que es fundamental y todos los cristianos unidos y lo que es secundario o de segunda orden debemos eliminar los radicalismos fanatismos y supersticiones entre nosotros que como lapas se van pegando en nuestra fe porque estamos convencidos que el pensamiento cristiano es superior a otras ideas filosofías y culturas debemos hacer el máximo esfuerzo en mostrarlo desde el servicio dándonos a los demás es bueno el asociacionismo de enfermeros cristianos como el de psicólogo maestro policía científicos etcétera que estamos viendo hoy también en españa pero todos ellos deben trabajar y testificar desde su oficio o desde sus mentes en los lugares de trabajo medios de comunicación asociaciones locales etcétera no podemos entender el cristiano aislado en todas sus áreas o medios que tengan el cristiano es un personaje público tiene que salir a la calle pensemos acerca de cristo solo cristo solo escritura solo fe solo cristo de todo lo que hemos estado diciendo hay algo que es mucho más importante hemos podido hablar y podemos hablar de la influencia cultural que los cristianos podemos ejercer en la Europa actual con sus retos hemos visto la necesidad de que el cristianismo muestre su pensamiento que influya en la cultura y en la economía de Europa portadores del pensamiento cristiano para una Europa necesitada de valores pero lo que el ser humano realmente necesita aquí y ahora en Europa o en cualquier parte del mundo es a cristo puesto que el mismo y el solo trae esperanza libertad luz verdad perdón y para ello debemos ser testigos heraldos de la buena noticia en la escritura tenemos el despertar o avivamiento o reforma de por ejemplo el rey Ezequías que podéis leer en segunda de crónicas muy interesante de leer y meditar o de Josías en segunda de crónicas también más adelante Juan el Bautista que también conmovió la sociedad de su tiempo con la predicación al arrepentimiento para fe o del apóstol Pablo que alteró el mundo conocido y que las culturas a su alrededor temblaban o del gran despertar en Inglaterra con John Wesley o George Whitefield o en América en Estados Unidos con Jonathan Edward que los libraron de los grandes males de su tiempo y trajeron grandes reformas sociales y culturales pues como dijo el mismo John Wesley la conversión individual lleva al cambio social o en otras palabras si realmente queréis cambiar de verdad nuestro tiempo nuestra cultura nuestro continente o nuestro país lo que tenemos que tener es una idea clara del poder de la cruz de nuestro Señor Jesucristo no buscamos en primer lugar aun cuando debemos de buscarlo el cambio o beneficios sociales sino la conversión del corazón con la convicción clara de que si alguien se convierte a Cristo se convertirá en un instrumento de sanación y de esperanza para Europa si Europa necesita cambios de hábitos y de verdad que necesita actitudes motivaciones y nosotros los cristianos podemos y debemos ayudar en todo esto pero tenemos que decir que el europeo sea hombre o mujer niño o anciano rico o pobre necesita a Cristo el salvador del alma y nosotros podemos y debemos de llevarlo estamos recordando nosotros en el día de hoy el día de la reforma dentro de dos años serán los 500 aniversarios de ese comienzo de la reforma que tuvo que tuvo antes otras luces y que los tuvo después también en otros lugares pero tenemos que tener la convicción clara desde aquí ahora en este mismo preciso momento que no puede haber cambios y no puede haber reformas y no hay cambio de corazón que podemos influenciar y debemos de influenciar la cultura y todas las áreas de la sociedad pero que debemos de buscar la conversión del corazón tenemos como dice Pablo que orar por nuestros gobernantes tenemos que buscar la paz de nuestras ciudades y los lugares donde residimos pero a la misma vez tenemos que hacer todo lo necesario para predicar el evangelio necesitamos hombres y mujeres que trabajen en todas las áreas sociales pero necesitamos hombres y mujeres que sean llamados a proclamar el evangelio donde el señor los ponga por tanto sigue siendo crucial y ahora mismo lo están estudiando los niños en su entretenimiento en la escuela o en la clase dominical allí como se quiera llamar solo escritura solo fe solo gracia solo Cristo y a él sea solo la gloria esas deben ser nuestras motivaciones tenemos el reto del continente donde vivimos y tenemos los instrumentos para cambiar y salvar el señor no quiere que los pecadores se pierdan sino que se conviertan y nosotros somos instrumentos de este Dios no olvidemos lo que es Europa gracias al cristianismo pero no os relajéis necesitamos conquistar otra vez a Europa con el evangelio amén amén